Me enviaron el nuevo mix, el último del nuevo single que voy a sacar Pero en disco Ahora vamos a hacer como los videos de tiempo a escucharlo Así que vamos a ver cómo quedó eso Solo una M y en verdad yo voy a pichar Porque me conozco y si me tiran voy a janguear Es que yo te ignoro, se me olvida contestar Opciones tengo par Let's go Fuck it Par de putas en el wishlist Par de sapos en el hitlist Y todas las babies extranjeras si no hablan francés entonces hablan english Ella me dice monsieur De su cuerpo no conocior Siempre la toco right there I get me da que di prrr Con ella juego, veo, veo Ya no sigo los consejos Hoy es viernes de tetejo Todos los correos europeos Todas las babies del museo No quiero monitoreo Apago el flash que nos veo Que estamos en Guayoteo Hoy tranqui seguimos a casa Si llegan al party lo tomo a los feos Frente a los guardias acelero Prendo el caname y me voy al putero Con una mami o mi pasajero Voy a la milla o lo que yo quiero Floyd, empezamo' en bravo y terminamo' en D3 Este brillo tejo la pone ma' freaky Como te explico Mi gatita es straight pero quiere conmigo Son las dos y pico y si quedo una pica y la pico me pregunto' que si trafico Mi amor lo haría para que la music me esta haciendo rico Hay pa' capa' la stripper Tamo' sonando los speaker La estrella y se marca en la t-shirt La gorra yankee de la t-shirt Si mamá bien es una keeper Se trepa como vaquera y el debo y amor lo presiento Muchos satélites viendo por la de bajo la siento Mucho bella que era lo que ella tuitea Yo la llevo al cielo, yo soy una estrella Hacen ese vocal, el brother lo estrella El novio es un bobo, pereja con querella Cuando aculea, la amiga la hypea Úsame de mueble a Ikea Ta rica de spally cuando se voltea That shit looks amazing Se pone en cuatro y pega clapping Si esa pata arrancó no driving Cuando se venga me tira un selfie con la pussy Me dice J, ¿por qué la pongo juicy? Tú eres una diablo, una lucy La tiene rosita, yo se la vuelo como el Tussi La tiene rosita, yo se la vuelo como el Tussi La tiene rosita, yo se la vuelo como el Tussi La tiene los guardias, celebro Me montan el caran, le llevo el putero, yeah O uno de 30, mi pasajero, yo Jode conmigo y te la veo así, ventero, bitch Yo, mico, de Floyd, chalda, chalda, tarroza Y yo te estoy despegas primero, yo se la llevo así Y yo me el cabró Y mi m Selecto Valley ¡Buenos días y seis!